Para dar y tomar, el fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del mundo. Así que estamos deseando que empiece este esperado partido. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Por si acaso acaban de unirse, esto ya ha comenzado. ¡Oportunidad de gol! ¡Interviene! ¡Y la para! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Y llega a tiempo para despejar. A controla Neymar. ¡Golpea! ¡Qué gran disparo! ¡Kain! ¡Danny Rose! Jesús Vallejo. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. ¡Parece que sale de esa! Neymar. ¡Viene a taparse de la defensa! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Tony Cross! Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Bale! ¡Se libra del rival! Dentro de Bale. Aparece para alejar el peligro. Iniesta. ¡Pago! ¡Oportunidad de remate! ¡Gol! Ahí hemos visto una cosa, eh. Lo claro que sepa cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Y se rompió el candado. ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, eh. Lo tienen que dejar más grande reacción. Babidelli Alli. Iniesta. Con un buen robo de balón. ¡Buena jugada! Marcelo. Trata de irse de su marcador. Kyle Walker. No se ha dejado amedrentar. Jordan Henderson. Kane. Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota, como han acabado haciéndolo. Pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a todo el pasado. Consigue salir. ¡NiGol! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Consigue volver a marcar en cuestión de minutos. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contra volto. ¡Gol, gol, 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 gol. Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso Algo que reseñar de la primera mitad Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los cantos que han conseguido Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100% La ventaja en el marcador es de 2 a 0 Ya estamos en la segunda mitad Nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios Busca el disparo Adentro, es un gol Ahora sí que sí, el partido parece sentenciado Es imposible colocarla mejor A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte Le pegó de fábula, impresionante, la puso a buen recaudo del portero El resultado es de 3 a 0 Sigue avanzando Sigue avanzando Le pega duro Y ahí está el balón En el fondo de las vallas Gol Los jugadores están en éstasis Y los aficionados delirando Nada puede ir mejor En un enfrentamiento como este Solo podía haber un ganador Bien en el partido Totalmente bajo control El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameza El portero la manda lejos Juega hacia la banda derecha Phil Jones Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Esto huele a contraataque King Sterling Recibe el balón A ver qué inventa ahora Rakipic Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Se libra del rival No intenta Ese es un envío con efecto Vaya paseíto que se ha dado la pelota Fuera de juego, claro Vaya pelota el huevo que ha metido Los ha engañado a todos Qué lástima lo del fuera de juego La cosa prometía Balón largo del portero Consigue salir Y sigue avanzando Tiene espacio para tirar a puerta Ha cortado el envío Neymar bordando un encuentro en el que marca por segunda vez Neymar realiza una incursión por la izquierda Parece que sale de esa Entró al balón El árbitro deja seguir Intentó la jugada individual Pero sin éxito King Consigue salir Jordan Henderson Amideli Ali Neymar Se libra del rival Tira Sí, sí, sí Está dentro Y no hay vuelta atrás El gol Sube al luminoso La goleada Está siendo De escándalo Bueno, no me extrañaría una cosa Que la gente empiece a marcharse ya Porque es que está el partido Completamente sentenciado Vaya forma de conseguir un hackle Bueno, está volviendo loca la defensa La verdad Lleva todo el partido atacando De forma implacable Sin duda La diferencia se antoja insalvable El árbitro da Por finalizado el encuentro Defensivamente fueron Poes